No viene bien chimbao, chimbao Eh, eh, eh Eh, 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 carechimba Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, pues a dónde veía esa carechimba Ah, me ayuda a pintar esta Que es que yo soy derecho Sí, yo la voy a ayudar a pintar, pero largue Las carechimba ¿Qué está haciendo, papá? ¿Qué está haciendo? Aquí me han, aquí Olvinándome de la risa, cagándome Yo aquí, no me ves que estoy haciendo Ya venís a chingar Ya venís aquí a interrumpirme a mí Hacer bulla Haga la bulla para que vea Pues que le chimba ¿Qué está leyendo, papá? No dices que no ibas a interrumpir No dices que no ibas a interrumpir Eh, qué carechimba este, pues Haga la pregunta a otro A otro car ¿Está muy enchimbado o qué, carechimba? Muy enchimbado, carechimba Fresa salvaje ¿Y este qué? ¿Qué? No, pues cuentecita, hombre ¿Qué? Cuentecita se le llenan de mugre Esas ruñas Hay que mantenerse de cerca Es una vez que está leyendo, pues, mucho Sí, es que, pero, viniste aquí como A hacerle, como a interrumpirme A volar ¿Qué es la carechimba de piedra? ¿Qué? Carechimba este Fresa salvaje Eh, ay, fresa salvaje Sí, hombre Carechimba este Muy enchimbado Se están huevonando ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Está hablando? ¿Ah? ¿Cómo así que va? ¿Está hablando? ¿Me vas a dejar leer? ¿Me vas a dejar leer o no? ¿Me vas a dejar leer? ¿Qué está haciendo? ¿Me vas a dejar leer o no? ¿Me vas a dejar leer? Lea Carechimba este Lea ¿Cómo? Te estás Te estás ¿Qué es la chimbada? Hombre, tú ya, hombre ¿Vos le estás Como muy rarito hoy, pues? ¿Pero está de moda? ¿De moda? De moda De moda La chimba Está muy enchimbado Es muy de moda Hombre ¿Se las pinto? Pinta, sí, pínteme Pero la Pínteme 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 No dice que no Con una blusita Con una blusita Con lo que sea Les queda bien Con una blusita así Roja Carechimba, sí Carechimba Le queda perfecto Le quedó Carechimba Le queda muy bonita ¿Dónde se va? Ah, yo creí que se iba A ver, dime Pulisaca Que se me salió aquí Una rayita Chilero Venga, yo le pulo Venga, yo le pulo Pero la La chimba Le va a pulir Pero la chimba Carechimba Y no va a interrumpir A mi rojo Que vino Carechimba Que no le da vino Carechimba ¿Ayuda yo a soplar aquí? Sí, espera Yo le soplo Pero la chimba La voy a soplar Carechimba Carechimba Le va a soplar Pero la chimba Venga, yo le soplo Venga Venga, me le soplo Sí Venga, le soplo Carechimba Gracias, papá Mira, hay que venir aquí A chimbiar Pues Muy bien Chimbao Chimbao Eh, tete Eh, eh, eh Carechimba Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya Pues a no te belleza Carechimba Ah, me ayuda a pintar esta Que es que yo Yo soy derecho Sí, yo le voy a ayudar A pintar Pero las huevas Carechimba Me chimbiar A ver Carechimba Cambio la venga Para seguir leyendo Para seguir leyendo Para seguir leyendo